¿Cómo desenmascarar las palabras ingeniosas que mienten a diario? ¿Cómo entender que uno de los departamentos más ricos tenga que pedir dinero para invertir en su gente? ¿Cómo descifrar el panorama político lejos de los colores? ¿Cómo sofocar la duda frente a lo que vemos en las redes? ¿Cómo entender para dónde vamos y quiénes nos llevan? Porque siempre importa más el cómo que el por qué, conéctese con el programa Las Cosas Como Son. Con Yesenia Bayona y Javier Gaviria, la noticia en contexto, que brinda todos los puntos de vista para que usted decida. Un saludo muy especial a todos y cada uno de nuestros amigos que se conectan a esta hora de la tarde a través del fanpage de la reportería punto com ni de su versión punto com punto co con este programa de los miércoles a las cinco de la tarde, Las Cosas Como Son, noticias en profundidad. Yesenia Bayona, que en el día de hoy nos hará un reporte desde Lima, Perú, donde está haciendo un cubrimiento periodístico de un evento que tiene que ver con cubrimiento valga la redundancia periodística política. Y este servidor Javier Alonso Gaviria, les damos la más cordial bienvenida. Hoy el tema es el polémico asunto que tiene que ver con la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Yopal. Se ha presentado una discusión en torno a la presunta reestructuración que se va a hacer, que se frenó, que vino la super, que no vino. Pero vamos a dejar que sean los actores los que nos vayan explicando poco a poco qué fue lo que sucedió. Tuvimos la oportunidad de hablar con Amanda Camacho, agente interventora de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Yopal y esto fue lo que nos dijo en torno a ese rediseño. El rediseño, como lo hemos denominado, lo que busca es que el personal que lleva aquí 10, 8, 7, 6, 5 años con contrato a término fijo, es decir, a 3 meses, a 6 meses, a 5 meses, tengan algún tipo de estabilidad laboral real. Hay gente aquí que lleva haciendo el mismo oficio mucho tiempo y sigue esperando a que cuando termine su contrato lo vuelvan a contratar o se lo prorroguen y se vuelve casi indigno. Para hacer esa reestructuración implica tener un estudio técnico para poder abrir las convocatorias a los cargos. Ese estudio técnico lo hicimos nosotros mismos, de nuestras manos, con entrevistas a todos los trabajadores, a los funcionarios, incluso a los que algunos que no saben leer y escribir, se llenó con ellos el documento. Nosotros somos rama ejecutiva del orden territorial. Entonces nosotros solamente nos acogemos a los lineamientos que dice el DAF, pero no necesitamos aprobación del DAF. Esa es la explicación que da Luz Amanda Camacho, agente interventora de la empresa de servicios públicos de Yopal. Pero ¿qué dice el sindicato? Tal vez el que más ha molestado por ese tema es Emiliano Jurado, presidente de Sintraéndez, capítulo Yopal. Él dice que hay personas que llevan mucho tiempo esperando una oportunidad para ser nombrados en la empresa, pero con esta forma de rediseño no lo van a tener. Escuchemos qué dijo Emiliano Jurado. Le pasamos a la empresa de acueducto este oficio en el cual simplemente le solicitamos copia de los estudios. Nos decían que en un rediseño pues si venía tiene que soportar uno de los estudios. Con extrañeza encontramos con este oficio del día 3 de julio, nos dicen que les dé 30 días para los estudios. Entonces yo me pregunto si los estudios ya estuvieran listos, ¿por qué no entregaban si era una copia simple de los estudios? Entonces, ¿qué tienen esos estudios? Comunidad y mismos compañeros de la empresa. Resulta que para incrementar una planta de personal eso tiene varias aristas. Una, que eso tiene un poder económico en la empresa que se debe garantizar y tienen que estar las proyecciones que la empresa no la vaya a llevar a la que hora o a una liquidación. Eso lo hace cualquier empresa cuando hace su estudio, sus curvas salariales, su tema técnico. Lo otro que tiene es cómo va a ver sus tarifas. Como ustedes saben, todo lo que gasta una empresa de servicios públicos va a los usuarios y todo tiene que ir bien especificado y bien claro. Ustedes van y miren, aquí todos los cargos son profesionales. Tenemos 13 cargos profesionales, 10 tecnólogos y 7 técnicos. ¿Qué nos preocupa como organización? Que la carga burocrática que se carga en todos estos profesionales es altísima y por ningún lado se nombra las escobitas, los tripulantes y los conductores. Aparte que no hay estudio técnico. De igual manera, Emiliano Jurado, el presidente del sindicato, uno de los dos sindicatos que hay en la empresa de servicios públicos, menciona que hay problemas también que tienen que ver que en poco tiempo se podría estar ayudando a liquidar la empresa si se hace tal y como se pretende hacer. Esto también dijo Emiliano en torno a este rediseño. También quiero decirle una parte de esta resolución que me preocupa del concurso. Este concurso que lo saca tiene una forma de calificación muy extraña. Si ustedes van y miran aquí bien la forma como lo van a calificar, dice educación experiencia aplicable al cargo adicional a los requisitos mínimos del mismo 5%. Nivel de ajuste del perfil de la persona, el perfil del cargo, contribuyentes esperados para el cargo versus contribuciones naturales del aspirante 50%. Entrevista 45%. ¿Qué quiere decir a esto? Dígame Gavirio, usted que entiende. Este 50% pues es lo que usted tiene que ver, los papeles que le están pidiendo, o sea que usted ya calificó. Este 5% es lo que vale, usted lleva 20, 30 años de experiencia, si usted estudió, doctorado, lo que sea, le vale el 5%. Pero este 45% ¿quién lo va a hacer? La entrevista. O sea que ¿cómo se va a dar el cargo? Yo, usted me cae bien, usted no, usted me convenció y se fue, y los papeles se fue, no se tiene en cuenta antigüedad, estudio, práctica, nada. Por eso decimos que es algo amarrado, otro que nos hace extraño. Contratan una firma, que el contrato no se mira por ningún lado, que no le encuentran. Esto es como lo de la, viene de la planta modular, de la petada, todo con confidencialidad. Pagan 100 millones por un mes, 100 millones para un contrato para solo hacer la selección. A mí me dicen que había habido procesos en el Consejo Municipal que costó 4 millones, todo, incluidos los estudios más la evaluación. Oye, 100 millones solo para hacer una entrevista y decir, usted pasa y usted no pasa. Estas son las explicaciones que da entonces Emiliano Jurado en torno al tema de la reestructuración y ese estudio que dice él estuvo mal elaborado. Pero ¿cómo lo sustenta Amanda Camacho, quien es la encargada de todo este proceso? Estas son sus declaraciones. Como la delegada tiene que revisar la totalidad de los servicios públicos del país, pero Intervenidas tiene una, digamos, una supervisión especial sobre las entidades intervenidas, decidieron hacer un trabajo conjunto, venir, revisar todos los temas y les puedo decir que entre las conclusiones está, pues que efectivamente nuestras finanzas, si las entidades que nos deben nos pagaran, estarían muy bien, porque nosotros dependemos más de esos pagos y de otra manera no tendríamos ningún problema. Estamos apretados, es precisamente por eso. Se nos recomienda, digamos, seguir haciendo gestiones sobre el tema, pero en lo técnico, a diferencia de lo que se ha dicho, pues tan no será por esa supuesta solicitud, que en lo técnico, por el contrario, ven que la planta conciliada es un hecho. Ahí están las apreciaciones entonces de la doctora Luzamanda Camacho en torno a ese rediseño y en torno a lo que está sucediendo con la planta y la visita que hizo la super. Pero como queremos conocer varias formas de analizar este problema, tuvimos la oportunidad de dialogar con Arsenio Sandoval, uno de los veedores del agua en la ciudad de Yopal, quien ha sido un duro crítico de la agente interventora y su gestión. Arsenio habla de los problemas que se vienen presentando en torno a este rediseño que se le va a dar y a varios aspectos que pusieron punto rojo en esta discusión. Esto dijo Arsenio Sandoval. Pues mire, desde hace un tiempo para acá, hace unos dos meses, el aumento de las facturaciones en Yopal ha sido bastante elevado. Los 38.896 suscriptores no entendemos cómo de un momento para otro las facturas se duplicaron o se aumentaron en un 300%. Se pagaba 50.000, ahora paga 150.000. Y así sucesivamente en todos los sectores comerciales. Entonces, al investigar el por qué aumentó el tema de facturación, pues nos hemos dado cuenta de que hay unas presuntas irregularidades en el tema administrativo o quienes lideran la empresa en este momento en cabeza de la gerente Luz Amanda Camacho y las hemos colocado en manos de la superintendente de servicios públicos, la señora Ruth y Paola Ortiz Lara, para que tome las medidas disciplinarias que deba tomar de manera inmediata. Como por ejemplo, mire, cuando la gerente Luz Amanda llegó al municipio de Yopal en el año 2015, la nómina era de 231 trabajadores en el año 2015. Al año del 2017 se aumentó a 325. Este aumento significa que la nómina de la empresa pasó de 7.113 millones de pesos anuales a 10.436 millones en un año. O sea, el aumento fue de 3.323 millones. Ese aumento de más de 3.000 millones, ¿quién lo asumimos nosotros? Pues lo asumimos nosotros los ciudadanos de Yopal. Esas son las apreciaciones de Arsenio, preocupado por los costos que según él se le van a transferir a cada uno de los usuarios del acueducto en la ciudad de Yopal vía tarifa, cuando usted le llegue, según él, la factura para que usted cancele. Pero hay otro tema que tiene preocupación al interior del sindicato y en la comunidad en la ciudad de Yopal y tiene que ver con el funcionamiento de la planta conciliada. Dice Emiliano Jurado que cómo será la calidad, ¿será que sí es cierto? Escuchemos las apreciaciones de Emiliano Jurado. A estas alturas de la vida, pues hombre, yo creo que todo lo que los mismos campesinos de la región han dicho, grave haber hecho esa planta nueva a la orilla del río. Lo de la planta conciliada, pues consideramos que es bueno, entre más sistema robusto tengamos, pues mejor, pero pues nos preocupa ahorita ya con lo que sale a mano de denuncias que, imagínate, esta planta se cae por problemas en la primera construcción y nos dicen que ahorita que está conciliada también ya tiene problemas de soldadura, que tiene filtraciones. La verdad, aquí en la empresa hay más para Emiliano Jurado y los desinterendentes tenemos totalmente prohibido arrimar a cualquier lado. Pero como tal, esas tres plantas que me preocupan, ¿de dónde van a caer el agua? Tenemos un río que en invierno es lo más turbio que hay con la cantidad de arena. Yo traje en la planta 14 años el tratamiento costoso y si no van llevando paralelamente traer las fuentes de la parte de arriba, de las quebradas, de la yopera, de todas las que hay arriba, que le garanticen un agua superficial más económica por crear la ciudad, pues es grave. Bueno, frente a todos estos cuestionamientos de Emiliano, de Arsenio, queremos también darles a conocer a ustedes qué responde la ingeniera Amanda Camacho, la agente interventora de la empresa Acueducto. Ella defiende el trabajo que se ha venido realizando y en su concepto todo marcha sobre ruedas, eso dice ella. El ingeniero Hermida quedó, por decirlo menos, sorprendido de ver el cuidado, el detalle y la ingeniería tan importante que se está haciendo en el paso elevado. Es una obra que cuando termine, créanme que ustedes van a sentirse orgullosos como yopaleños o adoptados por yopal de lo que van a tener ahí. Pero recuerden, la planta definitiva es un contrato que hace fin de ter, que está en manos del Ministerio de Vivienda y nosotros somos parte del equipo supervisor porque somos todos los que estamos sentenciados con el auto del tribunal. Sin embargo, por supuesto, ellos han estado pendientes, pero sobre eso no se pronunciaron porque, pues digamos, no es el motivo de la visita. Ahí están entonces los diferentes puntos de vista en torno a esta problemática que se ha suscitado en la ciudad de Yopal y es un problema que viene ya desde hace varios años. Recuerden que el próximo 7 de agosto entrega el poder el presidente Juan Manuel Santos después de ocho años y no fue capaz de entregarnos la planta definitiva de tratamiento de agua en la ciudad de Yopal, tal y como lo prometió en varias oportunidades. Ni él ni Vargalleras que vino hizo escándalos, ni el viceministro de Aguas, el señor Enado que colocó denuncias, se quejaba, pero de acciones concretas en Casanare, en especial en la ciudad de Yopal, no vimos los resultados. Una planta con siete meses de parálisis. Se supone que en estos días termina la socialización para el inicio. Ahí están. Nosotros damos a conocer a profundidad los temas para que ustedes se hagan una idea de lo que está sucediendo. No somos jueces, no somos fiscales. Le llevamos a usted la mirada de cada uno de los actores, que es la intención que se tiene con este programa de las cosas como son con la reportería.com, su versión.com.co, Yesenia Bayona y este servidor. Usted entrará y hará su juicio de valor y entenderá por qué estamos como estamos. Siete meses sin planta de agua, tratamiento de la ciudad de Yopal. Se habla de la reestructuración de la planta de personal que se dice que costó 100 millones de pesos el estudio, pero que aún no se conoce. Esperaremos qué dijo la superintendencia en torno a la visita que hizo hace unos par de días. Pero no queremos despedirnos sin antes conocer qué está haciendo mi compañera de este set, Yesenia Bayona, quien está en Perú, concretamente en Lima, cubriendo un importante evento periodístico en Latinoamérica. Yesenia, buenas tardes. Así que es el informe que nos envía desde la capital peruana. Aquí se los damos a conocer. Bueno, nos encontramos en Lima, Perú, desde la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Algo está pasando en Latinoamérica con ese tema. Vamos a hablar con el presidente de la Cumbre de Comunicación Política, Daniel. Un saludo para Colombia. ¿Y qué está pasando en Latinoamérica con ese tema de la política? Bueno, un gran saludo a todos los colombianos. Siempre que hemos estado con la cumbre ahí en Cartagena, lo hemos pasado fabuloso. Ha sido una gran jornada de capacitación y formación. Y decimos, ¿qué está pasando? Es que la sociedad dejó de ser espectadora y quiere ser protagonista. Y le está hablando a la política. Y tenemos que entender que los que mandan son los ciudadanos y no los políticos. Y eso hay algunos que lo interpretan más rápido y otros menos. ¿Y esto de dónde nutre? Que debemos hablar de profesionalización, capacitación, formación. Que necesitamos tener políticos que estén a la altura de las consecuencias. Esto se empieza a ver en distintos lugares. ¿En qué? En los que sean el primer paso que es interpretar a la sociedad. Dejar de hacer publicidad y conversar. Bueno, Daniel, usted ha tocado un tema bien importante y se trata de los políticos. Vemos, por ejemplo, en nuestros municipios, en nuestros departamentos, gente que no está capacitada. ¿Esa gente está mandada a recoger? Yo creo que está mandada a aprender y a venir a la Cumbre Mundial de Comunicación Política, ir a distintos foros, formarse, capacitarse, compartir experiencias. Estaremos muy pendientes de lo que suceda. Por favor, esperamos que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales para nosotros seguir trabajando y mejorar cada día. Yesenia Bayona, Javier Gaviria, les dan los más cordiales de los agradecimientos. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.